Bien, activen sus cámaras, por favor. Bien. Tenga la bondad de activar sus cámaras, de lo contrario, van a salir. Bien, gracias. Vamos, me va a ayudar. Perdón. Ya, me va a ayudar leyendo el numeral cinco. Tenga la bondad, la página 136. Samantha, por favor. Ya, después Francisco, ya. Ya, profe. ¿Cuál literal? El cinco. El cinco, por favor. Lee la siguiente información y explica con tus palabras que comprendes por modismo. Ya, modismo, verán, los modismos. Bien, vamos a leer primer párrafo. A ver, Francisco. Los modismos pueden ser definidos como expresiones fijas del lenguaje cotidiano de un grupo humano que comparte la misma lengua. Estas expresiones resumen ideas en pocas palabras. Ya, muy bien. Tenga la bondad. Vamos a resaltar, por favor, resaltamos el concepto de modismos. Ya, por favor. Todo el concepto. Ya, ponemos expresiones fijas del lenguaje cotidiano de un grupo humano que comparte la misma lengua. Eso vamos a resaltar. Ya, ponemos expresiones fijas del lenguaje cotidiano de un grupo humano que comparte la misma lengua. Eso es el concepto de modismo. Ya. No puedo repetir otra vez. Ya. Vamos a resaltar en el concepto de los modismos, ya, en la primera y segunda línea, desde expresiones fijas del lenguaje cotidiano, expresiones fijas del lenguaje cotidiano, de un grupo humano que comparte la misma lengua. Ya. Bien. Eso, lo que está ahí, por favor. Resalte, tenga la bondad. A ver, ya le voy a ver a Mati si se un rayo. Si ya resaltó. Ya, bien, campeón. Listo. Bien. Vamos a continuar. El segundo párrafo, Valentina Mera, por favor. Ya. Su origen es de carácter popular, puesto que han sido transmitidos realmente a lo largo de la historia. Ya, muy bien. Los modismos son de carácter popular, ¿no? O sea que nos habla el pueblo. Bueno, listo, vamos, el tercer párrafo. Ayúdeme, Byron, por favor. Ya, a ver, pero se caracteriza por, ay, se caracteriza por no seguir las reglas gramaticales y además por su significado. No puede comprenderse literal y más bien hay que entenderlo en el contexto y lo en el que son dichos. Ya. Bueno, no siguen reglas gramaticales, ¿no? Bien. Vamos, el siguiente párrafo. Danita Esparza, por favor. Son ampliamente usados por los hablantes de una misma comunidad. Ya. Como quien dice, entre ellos se comprenden, ¿no? A ver, el siguiente, Mati. Algunos no han extendido de modismos del castellano, ¿son? Ya, diga. Meter las manos al fuego. Es pan comido. Ser la oveja negra. Ya, ahí está. Esos son modismos, ¿no? Meter las manos al fuego. ¿Qué dice? ¿Qué querrá decir? Es como arriesgarse. Arriesgarse a hacer alguna cosa que no está muy seguro de hacerlo. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿quién dice? A ver, otra opinión. ¿Qué querrá decir? Meter las manos al fuego. Estamos conversando y a veces se habla de una persona. Y dice, no, yo por esa persona, yo por esa persona estoy dispuesta hasta meter las manos al fuego. ¿Qué? A ver, ¿quién me hablaba? Alguien decía. Yo, profe. A ver. Es confiar en alguien. Ya. Confiar en alguien. Perfecto. ¿Qué más? A ver, alguien más que diga algo más. ¿Qué más? Cuando yo digo, uy, no, yo por esa persona meto las manos al fuego. O estoy dispuesto a meter las manos al fuego. Estoy dispuesto a hacer esa cosa por esa persona y yo me comprometo a que la voy a sacar de ahí. Bueno, puede ser. Bueno, esta expresión o este modismo se dice cuando, por ejemplo, hablando de otra persona, dicen, meter las manos al fuego. Quiere decir que tengo mucha, mucha, mucha confianza en esa persona. Mucha, mucha, mucha confianza en esa persona. Supongamos que a una persona cualquiera le creen que esta persona cogió algo de otra. O sea, en otras palabras, diciendo que le robó. Y hay esos rumores. Pero de pronto llega donde una persona que le conoce muy bien y dice, no, 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 no creo que yo, que esa persona haya cogido algo. Yo por ella estoy dispuesta a meter las manos al fuego. O sea, que le conoce suficiente y cree que esa persona no estuvo dispuesta ni estará dispuesta para coger algo que no es suyo, no, algo o que robe algo, no. Si se entiende cuál es el sentido de esto de meter las manos al fuego. Si alguien no entiende, dígame, por favor, para poder seguir explicando. Bueno, no hay nadie. Siguiente. ¿Qué dice? A ver, Arianita Spinn. A ver. Lea, lea primero. El modismo que toca. A ver. Arianita. ¿Cuál es el que sigue? Irse por las ramas. A ver. No. Es pan comido. Arriba todavía estamos en el rectángulo celeste. Dice, después de meter las manos al fuego, abajito, dice, es pan comido. ¿Ya? Por ejemplo, si les mandaran un deber. Y usted dice, uno dice, uy, ese deber está difícil. En cambio, ahí José Luis dice, no, para mí es pan comido. ¿Qué comió pan? ¿Qué querrá decir José Luis diciendo? No, para mí es pan comido. ¿Qué comió pan? Demasiado fácil para mí. Eso. Se durmió el proceso. No, no. Se me paralizó el internet. A ver. A ver, está como que se me va. Como que se me va el internet. A ver, es pan comido. A ver, Gabriel. Gabriel Quirola. Mándame, profe. ¿Qué quiere decir la expresión o el modismo? Es pan comido. O sea, como decir, cuando te mandan una tarea fácil. Como decir, dibujar lo que quieres ser de grande. Bueno, ya. O sea, algo fácil. Como llencos. Ya. Es algo fácil. Perfecto. Algo fácil. Eso es pan comido, dicen, ¿no? Ya. Muy bien. La siguiente. A ver. Lisbeth. ¿Qué querrá decir este modismo? Ser la oveja negra. Cuando los papás educan bien a un hijo, pero hace algo mal. Bueno, puede ser. Ya. A ver. A ver, Renata. Que te traten diferente. ¿Cómo? Que te traten diferente. Ah, que te tratan diferente. Bueno, a ver. A ver, Valentina. ¿Qué querrá decir? Ser la oveja negra. Tal vez dice a la persona que no le prestan mucha atención. Puede ser. A ver. David Guevara y después José Luis. No, pero ya le baja. Ya deja la Valentina lo que iba a decir. Ah, bueno. A ver, José Luis. ¿Qué de una persona en específico se burlan por su apariencia o por su forma? Bueno, bueno, José Luis. A ver. A ver. Yo les doy el contexto. Estamos hablando de una persona cualquiera. Y de pronto dice. Ella es la oveja negra de la familia. ¿Qué querrán decir? Pongámosle un nombre ya. Es diferente. A ver. Justin Menda y después Benjamin. Yo le entendí que significa que se porta mal con la familia. Bueno, que se porta mal con la familia. A ver, Benjamin. No, no, no. A ver, a ver, repite, por favor. Yo le entiendo que es diferente a los demás. Ya, bueno. A ver, Byron. ¿Qué querrán decir cuando alguien dice? Uy, esa niña es la oveja negra de la familia. ¿Qué querrán decir? Ellos pueden ser los más tranquilos y el más rebelde, algo así. Ah, ya. Bueno, muy bien, Byron. A ver, José Luis. Luego, Danita Morales. En la familia no socializan casi mucho. Son las personas más calladas en la casa. Bueno, puede ser. A ver. ¿Qué es la niña normal de la familia? Ah, la normal de la familia. Ya, bueno. A ver. Eric. ¿Qué piensan? Vamos a decir que en una familia, en una familia hay una niña que se llama María, otra niña que se llama Marcia, otra niña que se llama Amparo, otra niña que se llama Aida, pero hay otra niña que se llama Anita. Y conversando dice, no, todas son, todas son bonitas, todas son buenas, todas se portan bien. Pero la Anita es la oveja negra de la familia. A ver. ¿Qué será entonces la Anita? A ver, ¿qué querrá decir? Es la rara. Es la rara. Ya. Dice que todos los niños, las niñas, todos los hijos de esa familia se portan bien, hacen las tareas, cumplen con los deberes, se levantan temprano. Bueno, son un modelo. Pero de pronto hay alguien, ¿no es cierto? Hay alguien ahí que descuadra, que a ella no le gusta comer, que no le gusta cocinar, no le gusta ayudar en la casa, no hace los deberes, no cumple con las tareas. Entonces, a esa persona dicenle como una discriminación o una expresión, un modismo, que dicen es la oveja negra de la familia, ¿no? Que todos son buenos, pero ella no hace las cosas igual que los demás. ¿Ya? ¿Sí se entendió? ¿Qué significa ser la oveja negra de la familia? ¿Ya? Que todos se portan bien, pero menos de esa persona. Entonces, le catalogan como la oveja negra de la familia, ¿no? Como que todas son ovejas blancas, menos de ella. O él. Bueno, ¿sí se entendió, no? ¿No? Ya, vamos ahora al numeral 6. A ver si me ayuda leyendo, Sammy. El numeral 6, por favor. Ya, profe. Identifica el significado de los siguientes modismos del castellano y ubica la letra en la casilla correspondiente. Ya, perfecto. Ya, a la izquierda hay un cajoncito. Ahí vamos a poner la letra del párrafo al que se refiere. Ya, a ver, Pedrito, ¿podrías leer, por favor? Todavía no está compuesto. A ver, vamos, Gabriel. Irse por las ramas. ¿Con cuál coordinará? ¿Con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? O pongámosle A, B, C, D. ¿Cuál será? Irse por las ramas. ¿Cuál será? A ver, Danita Morales. Profe, ahí me escucha. Sí, Gabriel. No sé qué pasó. Se quedó colgada la pantalla y la veía en negro. Entonces, vos eres la oveja negra de la familia. Ya, mi campeón. A ver. Es la C. La B. A ver, vamos a ver. Alguien dice otra letra. ¿Cuál? O el párrafo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál será? A ver, pongámosle números mejor. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Se identifica por irse por las ramas. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál dijiste, Danita? El tercero. El tercero. El tercero. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Ya. Irse por las ramas. A ver, Danita, que lea, ¿qué dice el tercero? Irse por las ramas. Cuando una persona se desvía del tema que estaba tratando o comenta de cualquier otra cosa. Ya, muy bien. Listo. Entonces, en el cajoncito de la izquierda, de donde irse por las ramas, ponga el número tres. ¿Cuál es? Ya. Vamos, siguiente. Siguiente modismo. En el primero, en el tercero, en el tercero, en la C, que digo. Irse por las ramas fue con el número tres. Con el párrafo tercero. Ya, a ver. Vamos. El siguiente. Doménica. La gota que derramó el vaso. ¿Con cuál será? Otra vez se durmió, perfecto. No, si estoy aquí. Es que a veces se me baja este. Y tú, y tú me dices que estoy durmiendo, ahora verás. Es que a veces estoy durmiendo. Yo te hago cantar, verás, Mati. Ah, sí. Yo te hago cantar, verás, ya. A ver, vamos. Déjenme decir la... Oye, Mati. A ver, Mati, a ver, Mati, a ver. ¿Con cuál se identifica la gota que derramó el vaso? La D. Ya, o sea, el número cuatro. La D. La cuatro, sí, la cuatro. La cuatro. Ponga el número cuatro. A ver, Lea, ¿qué dice el cuatro? A una serie de problemas los jugadores se le suma uno más que termina por colmar la situación. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Vamos. El tercero. David, Lea, por favor. Hacer castillos en el aire. ¿Con cuál será? Yo, profe. A ver. A ver, vamos, Francisco. Es la A. Una persona que fantasea más de la cuenta y se aleja mucho de la realidad. Ah, perfecto. Muy bien. Hacer castillos en el aire. Bueno. Con el número uno. Listo. Ya, el otro dice, me lo contó un pajarito. Con el que queda. ¿Cuál será, Bayron? No lo oí, profe. Sí, correcto. Dígame. Que no lo oí, digo. A ver. Me lo contó un pajarito. ¿Con cuál de las estrofas de la derecha concuerda? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El uno. El uno. Yo, profe. Pero el uno ya dijimos que era el anterior. Hacer castillos en el aire. Era el uno. Quedaba uno libre. ¿Cuál es? El uno, el tres y el cuatro ya. Ya dijeron. Queda el número dos. A ver, me lo contó un pajarito. Cuenta, cuenta la segunda estrofa. Lee la segunda estrofa, Bayron. La que dice, obtén. Sí, obtener. Obtener información importante sin delatar a la persona que la comunicó. Que la comunicó. ¿Qué dice? Dice, por ejemplo, que Alberto no hizo el deber por estar jugando. Ya. Y viene la mamá y le dice, me contó un pajarito que tú no has hecho todavía la tarea por estar jugando. ¿No es cierto? Me contó un pajarito que tú no hiciste la tarea por estar jugando. ¿Qué ha querido decir? Que obtuvo información importante y que no delató a la persona que le contó. Por eso dice, me contó un pajarito nomás. Ya estamos. Listo. A ver. Ya. Hay algún problema. Todo está correctamente. Ya. Ya puso. A ver. Entonces, vamos a leer. En la primera se identifica con el número tres. La gota que derramó el vaso con el número cuatro. Hacer castillos en el aire con el número uno. Y me contó un pajarito con el párrafo número dos. Ya. Ahí estamos. Bien. Vamos ahora a leer la parte donde dice. Aprendo. A ver. Me va a ayudar. Julieta. Tenga la bondad de ayudarme leyendo. Ya. Aprendo. Ya. Aprenda. El término modismo proviene de las palabras gusto, costumbre o uso propio de un grupo, de un grupo, un periodo o un lugar determinados. Eismo. Cuyo significado es práctica. Práctica. Por tanto, el modismo es un sentimiento y el modismo. Es un hábito lingüístico que usa una comunidad de hablantes para expresar sus ideas, sus estados de ánimo, sus sentimientos y emociones en manera única y creativa. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a resaltar. Vamos a resaltar. Vamos a resaltar desde la tercera línea al final que dice es un hábito lingüístico que usa una comunidad de hablantes para expresar sus ideas, sus estados de ánimo, como sentimientos y emociones de manera única y creativa. ¿Ya? Bien. Si, disculpe, pudiera repetir. Ahí estamos. Desde. Ya. Ahí. Listo. Repito. Es un hábito lingüístico. Estamos en la tercera línea. Es un hábito lingüístico que usa una comunidad de hablantes para expresar sus ideas. Sus estados de ánimo. Ya se me congeló otra vez. Sus sentimientos y emociones. De manera única y creativa. De manera única y creativa. Ya. bien tenga la bondad listo bien alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los modismos por favor no todo está entendido sí ya se me congela la cámara